Aldeiros Institución educativa Rafael Uribe Uribe Ciencias Naturales y Educación Ambiental Química Orgánica Grado 11-2 Presentado por Lina María Burbano Presentado a Servio Tulio Delgado Salazar Fórmula General Un carbono, doble enlace para el oxígeno y un enlace para el hidrógeno y un enlace para el aldeiro Grupo Funcional Enlace COH Nomenclatura Se cambia la terminación O de los hidrocarburos por la terminación AL de los aldeiros Para un carbono su nomenclatura es metanal y su fórmula H enlace CHO Para dos carbonos la nomenclatura es etanal y su fórmula CH3 enlace CHO Para tres carbonos su nomenclatura es propanal y su fórmula C2H7 enlace CHO Para cuatro carbonos su nomenclatura es butanal y su fórmula C3H9 enlace CHO Para cinco carbonos su nomenclatura es pentanal y su fórmula C4H11 enlace CHO Para seis carbonos su nomenclatura es etanal y su fórmula C5H13 enlace CHO Para siete carbonos su nomenclatura es octanal y su fórmula C6H15 enlace CHO Para ocho carbonos su nomenclatura es octanal y su fórmula C7H17 enlace CHO Para nueve carbonos su nomenclatura es nonanal y su fórmula C8H19 enlace CHO Para diez carbonos su nomenclatura es de canal y su fórmula C9H21 enlace CHO Un ejemplo de nomenclatura sería el pentanal Que es CH3 enlace CH2 enlace CH2 enlace CH2 enlace CH2 enlace CHO Otro sería el etanal Su fórmula es CH3 enlace CH2 enlace CH2 Propiedades químicas Se comporta como reductor Por oxidación el aldeído de ácidos con igual número de átomos de carbono La reacción típica de los aldeídos y las cetonas es la adición nucleofílica Hidrogenación del aldeído Un radical, un enlace para el carbono, doble enlace para el oxígeno, un enlace para el hidrógeno Más el H2 que produce un catalizador que en este es el platino Luego un radical, un enlace para el CH2 y un enlace para el OH Un ejemplo de hidrogenación del aldeído es el butanal Que produce butanol Su fórmula sería C4H9 más H2 que produce C4H9 enlace OH Prueba de Tollens o reactivo de Tollens Su fórmula general es un radical, un enlace para el CHO, doble enlace para el oxígeno, un enlace para el hidrógeno Más H2 que produce un catalizador y CWH enlace OH Un ejemplo sería etanol que produce etanol Su fórmula es CH3 enlace CH2 enlace CHO más H2, doble enlace para el oxígeno y doble enlace para el hidrógeno Este produce CH3 enlace CH2 enlace COOH enlace OH Reactivo de Feli Su fórmula general es un radical, un enlace para el CHO más 2CU más COOH Que produce un radical, un enlace COOH más CU2O más 3H2O Un ejemplo sería el metanol que produce ácido metanoide Su fórmula es CH3 enlace CHO más 2CU más COOH Que produce CH3 enlace COOH más CU2O más 3H2O Métodos de obtención Se puede obtener a partir de la oxidación suave de los alcoholes primarios Esto se puede llevar a cabo calentando el alcohol en una disolución ácida de dicromato de potásio Oxidación de alcohol Su fórmula general es un radical, un enlace para el OH Que produce un radical, un enlace para el carbono, doble enlace para el oxígeno y un enlace para el hidrógeno Un ejemplo sería el propanol que produce propanol Su fórmula es CH3 enlace CH2 enlace CH2 enlace OH Que produce junto con un catalizador de KMM4 CH3 enlace CH2 enlace CH2 enlace C doble enlace para el oxígeno y doble enlace para el hidrógeno